Vente con nosotros, vente ya pa'ca Y muy buenas navidades pasarán Vente con nosotros, no lo pienses más Para disfrutar de la receta, fam Este portal de Belén, un pánico, ha nacido Y la cosa se pregunta, yo no sé ni cómo ha sido Vente con nosotros, vente ya pa'ca Y muy buenas navidades pasarán Vente con nosotros, no lo pienses más Para disfrutar de la receta, fam Ha nacido el niño Dios, cuanta alegría ha traído Y la Virgen del Pilar de blanco y azul lo ha vestido Ande, 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 mira qué mágico Le queda ese traje a nuestro Jesúsico Este es el primero que va directo De la Roma, de la Cielo, de un saltico Vente con nosotros, vente ya pa'ca Y muy buenas navidades pasarán Vente con nosotros, no lo pienses más En el 2010, ven a receta, fam Vente con nosotros, no lo pienses más En el 2010, ven a receta, fam Feliz año nuevo Que disfrutéis Pues sí, un poco improvisado, pero no ha quedado más, no Sobre todo pobres Hasta siempre Nos vemos Adiós amigos Esta es la complicación Vente con nosotros, no lo pienses más Para disfrutar de las recetas ¡Te toca aquí, pringao! ¿De qué callas? ¡Pero ve que no vale!